El Evangelio de la Iglesia 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 Siempre tiene que acabar con una acción de gracias Y por ello también En contraste con un acto de dolor amoroso Por aquellas cosas que quizá dejamos pendiente o en el puntero Debe dolerme el no haber amado más Y quizá el no haber llenado de ilusión La vida de la gente que me rodea Que lindo poder estrenar mañana un nuevo día Para agradar más a nuestro Señor Que siempre me ve Que siempre me acompaña Y que siempre me ama Ojalá querido hermano, querida hermana Podamos proporcionar más luz Y disminuir el humo De todo aquello que opaca nuestra vida Que el Señor entonces nos ayude A reavivar la llama de nuestro bautismo Y que Él nos bendiga y nos guarde Que haga brillar su rostro sobre nosotros Y tenga misericordia Que vuelva su mirada cariñosa Y nos conceda su paz y su bien Que nos bendiga Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Paz y bien